Y no eres frío ni caliente He aquí que me escogí a la puerta y llamo que a tu no eres mi voz Y abre la puerta y entraré a él, llenaré con él y él conmigo Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono De aquí que yo estoy a la puerta y llamo que a tu no eres mi voz Y abre la puerta y entraré a él, llenaré con él y él conmigo Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono